A continuar, mire que el Señor nos tiene un hermosísimo tema que vamos a nuestra hermana Alicia va a compartir con nosotros el día de hoy Así es de que recibamos a nuestra hermana Alicia con un fuerte aplauso, que les parece Todos con un fuerte aplauso Bendito sea Señor Jesús, gracias por habernos mandado nuestra hermana Alicia Que esta noche todos saldremos pero bien bendecidos porque así lo quiere el Señor Vamos a orar, levántense, extienda su mano hacia ella y hablemos con el Señor Padre Santísimo sabemos por fe que esta noche será una noche de gran bendición Rogamos a ti para que tú sigas Señor Jesús así como por muchos años has venido usando tu hermana a tu hija Que la sigas usando Señor Jesús para que ella así como tú quieres pueda depositar este mensaje En cada uno de nuestros corazones y que en esta noche Señor Jesús Comencemos esa vida nueva la cual hemos estado esperando por muchos muchos años Así es de que no queremos que sea ella Señor Jesús sino que tú la uses y tú hables por medio de ella Todo esto mi buen Dios te lo pedimos en el nombre amoroso de ti Jesús Que vive reina por los siglos de los siglos Amén Ahora sí que ese aplauso sea para el Rey de Reyes y Señor de señores Amén A Él sea el honor, la gloria y la alabanza por siempre Y delante del Señor ponemos nuestra pequeñez porque eso es lo que somos Somos hechos a su imagen y semejanza Esa es la alegría más grande que nuestro corazón debe de haber Que el Señor nos hizo a su imagen ¿Sabe? Tendremos la naricita, los ojos, las pestañitas Lo que menos te gusta, eso es lo que tienes de Dios Así que imagínate, ¿cuál es el defecto que tú ves? Ya salió la computadora y verdad Ay estos cabellos que se me parecen a los de Dios A los Jesús, así que somos hechos a su imagen Amén Gloria al Señor Mis hermanos en esta tarde me da gusto venir a compartir nuevamente esta comunidad Me siento en casa, es mi familia A veces lo siento como mis hijos espirituales Hermanos y de todo estamos aquí Bendito sea Dios Y en esta noche el tema que me han invitado a compartir es nacer de nuevo Así que en esta noche yo les hago esta pregunta ¿A quién de los que estamos aquí nos gustaría nacer de nuevo en el Espíritu? Porque todos los días se necesita renacer Como dijo el Señor del agua y del Espíritu Porque si ya creemos que no la sabemos toda Déjenme le digo que no es así Que hasta la cosa, hasta una gota de agua nos puede enseñar y dar una lección cada día Si estamos abiertos a la voz del Espíritu Santo Y eso es lo que el Señor hace cada vez que nosotros escuchamos su palabra Porque su palabra está viva ¿Quién dice amén? Amén Gloria a Dios Fíjense mis hermanos Nacer de nuevo Algo sucedió en este verano para nosotros en el mes de julio Tenía un deseo en mi corazón A lo mejor muchos de ustedes lo tienen Yo no conocía la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México Soy mexicana 100% Pero no conocía este bendito lugar Aquí hay alguien que también no conoce ese lugar Que no han caído Pídaselo Si ahí está guardado en el rinconcito de su alma y su corazón Dios lo conoce Y en este julio nos permitió ir como familia con mis dos hijos más pequeños Mi esposo, yo y una hermana que está aquí en Cristo Entonces fuimos a ver a Nuestra Santísima Madre Nuestra Señora de Guadalupe Fue una experiencia mis hermanos Que cuando nosotros primero nos llevaron a ver otros lugares Porque agarramos un guía Y nos estuvo, nos llevó primero a las pirámides Y pasó una experiencia tremenda en ese lugar espiritualmente hablando Después nos lleva a Nuestra Santísima Madre Por el motivo que ella vino a México A evangelizar precisamente a los aztecas ¿Por qué? Porque ellos no conocían del Señor Entonces fue una experiencia espiritual preciosa La cosa es de que cuando llegamos ahí a la Basílica Lo primero que uno hace por intuición del Espíritu ¿Quieres ir a verla a ella? ¿Sí o no? Todos los que han tenido esa experiencia Lo primero que quieren es ir a verla a ella Y todo el día, casi todo el día Están celebrando pues Santas Eucaristías La misa Cuando llegamos estaba ya una misa casi por terminar Pero lo bueno de esto es que usted puede entrar por la parte de atrás Estaba ahorita recordando Que la imagen de la Señora está arriba Y por las puertas de los lados puedes entrar sin interrumpir la misa Cuando entramos ahí Yo no sé qué pasó Pero en mi corazón me traspasó algo muy grande, hermoso Al verla a ella Yo nada más lo veía por televisión El 12 de diciembre, las mañanitas, los artistas Pero que yo pisara ese lugar Se me hacía como algo muy lejano Pero el Señor nos concedió estar ahí Cuando pasamos ahí Algo, sentí como una espada que atravesó mi corazón Y yo le digo que pasó algo aparte Cuando Dios se manifiesta Se manifiesta de una manera real Y te lo hace vivir y recordar cada momento La ropa que yo llevaba ese día Quedó impregnada de su presencia Porque me volvía a poner la misma blusa que yo tenía Y siento la presencia de la madre Es más, ni la quería lavar Para acabarla Pero fue algo hermoso Entonces nosotros podemos imaginar Ella quiso venir El Señor la envía con una misión especial Para evangelizar a nuestro México Y sigue evangelizando Porque el Papa San Juan Pablo II Pues la llama La patrona de la evangelización de América La emperatriz de América La gran evangelizadora Y sigue evangelizando La evangelización de nuestra Santísima Madre No ha parado Entonces Después nos llevaron a conocer Al siguiente día Xochimilco Ese grande que sale Ese lugar Ese lago que salen las películas mexicanas El mentado Xochimilco Los mariachis y bla, bla, bla Créame Que yo no había escuchado En mi ignorancia Entre todas otras cosas Que conoce uno Acerca de los ajolotes Han conocido Han hablado Han escuchado hablar De este animalito Es acuático Vive en el agua Originario de México Y precisamente En los lagos De ese lugar Donde andábamos Cuando yo escucho La palabra ajolote De la señora Este personaje Que nos andaba Trayendo por acá Y para allá Y digo Guajolotes No había escuchado Esta palabra Créanme Ajolote Les ha pasado Lo mismo que a mí Nunca había escuchado Hablar de él Y me dice Mi hija Mami Pero es que Hasta los chinos Lo tienen Y han hecho Cartoons De los ajolotes Y son bien famosos ¿Por qué les hablo De esto? Porque la persona Que nos estaba Guiando Y nos estaba Explicando Todo esto Y yo empecé A investigar Y es cierto Lo que han encontrado De este animalito Este animalito Si se le corta Si se le corta La colita La mano Lo que sea Se vuelve A regenerar Solo Tiene esta gracia Imagínese Y fue en México Donde estos animalitos Se dieron En este lago Se están muriendo Ya las carpas Y los otros animales Se los han estado Comiendo Entonces lo que hicieron Los biólogos Entonces empezaron A investigar Y están haciendo Hicieron un lugar Donde tienen Muchos de estos Nuevos animalitos Reproduciéndose Porque ellos Están investigando Que la grandeza De estos animalitos Es que ellos Tienen la capacidad De regeneración De regeneración celular Al grado Del 40% No estoy hablando Del ATM Del ATM O del Digo del Del celular Del 14 Ni del APO No estoy hablando De una regeneración De células Y dice que Ellos Regeneran El tejido nervioso Y lo están Así Lo están investigando Especialmente Para sanar El cáncer Y lo hermoso De esto Es que dice Que Esas células Madres Que producen Estos animalitos Se puede convertir En cualquier Órgano Y lo pueden usar Para Pues para curar Enfermedades En los Están investigando En los seres humanos Cuando yo veo esto Dije Guau señor Que hermosa La naturaleza Es creación De Dios Creación De Dios Y que ahora Los científicos Están investigando Más Sobre toda Esta belleza De estos animalitos Y entonces Cuando medito Yo en esto Yo digo Tenemos al Espíritu Santo Que sí Que a veces El pecado Mis hermanos Nos corta Las alas Nos corta La esperanza Pero que hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene Y nos renueva Nos da Alas nuevas Nos pone Plumas Plumaje nuevo Para avanzar En vuelos nuevos En esperanzas nuevas Yo lo veía Como a imagen De estos animalitos Que siguen En el agua Y nosotros Necesitamos Estar Como estos animalitos En el agua Del Espíritu Si a estos animalitos Gracias Mi hermana Los sacan Del agua Estos animalitos Se mueren Y ya no pueden Reproducir Nada Si nosotros Nos salimos Del agua Del Espíritu Nosotros No podemos Hacer nada Sin la inspiración Del Espíritu Santo Nosotros No podemos Hacer nada Y el mismo Señor lo dice Sin mí Ustedes No pueden Hacer nada Aunque queramos No podemos Hacer nada Necesitamos Navegar Nadar En las aguas Del Espíritu Santo Así de maravilloso Ve que hermoso Es el Señor Sabe que mis manos No pueden dar vuelta Y vino a abrirme El Aguaguas Es mi hermana ¿Quién le dijo? Un pajarito Gloria a Dios Mis hermanos Por esta noticia Hermosa Y para empezar Hablar sobre Esta belleza De nacer De nuevo Los invito A que los que Trajeron su Biblia Nos vayamos Al Evangelio De San Juan Trece Perdón Tres Del uno al diez San Juan Tres del uno al diez Quien dice amén La tenemos Sacan ahorita Su tablet Su celular Y todo Ya todo moderno Aquí todo digital Gloria a Dios Mientras sea Para la evangelización No para nuestra Perdición Sino para la evangelización Los medios de comunicación Y el Señor Nos dice en su palabra Jesús Y Nicodemo Hay que nacer De nuevo Entre los fariseos Había un personaje Judío Llamado Nicodemo Este fue de noche A ver a Jesús Y le dijo Rabí Sabemos Que has venido De parte de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Señales milagrosas Como las que tú haces A no ser Que Dios Este con él Jesús Le contestó En verdad Te digo Que nadie Puede ver El reino De Dios Si no Nace de nuevo Desde arriba Nicodemo Le dijo ¿Cómo renacerá El hombre Ya viejo? ¿Quién volverá Al seno De su madre Para nacer Una segunda vez? Jesús Le contestó En verdad Te digo El que no Renace Del agua Y del espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Lo que nace De la carne Es carne Y lo que nace Del espíritu Es espíritu No te extrañes De que te haya Dicho Necesitan Nacer De nuevo Desde arriba El viento Sopla Donde quiere Y tú Oyes Su silbido Pero no sabes De dónde viene Ni a dónde va Lo mismo Le sucede Al que ha nacido Del espíritu Nicodemo Volvió a preguntarle ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús Tú eres Maestro En Israel Y no sabes Estas cosas Palabra de Dios ¿Cuánto nos creemos Maestros aquí? Nadie De verdad El único maestro Es el Señor El Espíritu Santo Todos somos aquí Discípulos Somos alumnos Y estamos en la escuela Y estamos aprendiendo Unos nos cuesta más entender Que a otros Pero el mismo espíritu Que es maestro Nos da la capacidad Para comprender Y avanzar Y a veces Como Nicodemo Era maestro Y el mismo Señor Le reprende Tú siendo maestro De las escrituras Bien fregón Como fariseo No entiendes Estas cosas Mire lo que sucede El Papa Francisco En la mayoría De sus homilías Sus homilías Son cortas Son sencillas Y claras Pero cristocéntricas Y un mensaje Siempre bien Bien este Entendible Para todas las edades Y él dice No estudien tanto Mejor Experimenten a Cristo Necesitamos Experiencia De vida No tanto Estudiarlo Porque entre más Estudio A veces Te gana La soberbia Y que es lo que Viene pasando Porque tú Conoces Tanto Haces a un lado Al espíritu Y entonces Queremos enseñarle A Dios Tristemente Seguimos orando Lo que pasó Con nuestro hermano Que se ha ido De la iglesia Y un día decía Proclamaba Que es la iglesia Verdadera Y ahora se va De la iglesia De Cristo Negando Que es la iglesia De Cristo Quien lo llevó A toda esta confusión Tanto conocimiento Y meterse En tanto Cosa A veces De razonamientos Humanos Y no hay Experiencia Con Cristo El amor Si tú Experimentas El amor De Dios Hermano Lo tienes todo Porque la misma Palabra de Dios Dice En las virtudes Teologales La caridad En la fe Y lo Dice que lo más Grande es la fe Porque en el cielo La caridad Ya no va a existir La fe Tampoco Lo único Que quedará Y que se Percibará Que es El amor Así que si tú Has experimentado El amor de Dios Quédate con eso Porque el amor De Dios Lo puede Todo Amén Vamos Vamos a desglosar Este mensaje Dice Que Nicodemo Judío Un hombre Con sabiduría Fue de noche A ver a Jesús ¿Por qué de noche? ¿Por qué de noche? Porque como Él era judío Y los demás Lo odiaban Por las señales Milagrosas Y por la manera Como predicaba Con esa libertad Entonces Él tenía vergüenza Que lo vieran Sus colegas Porque tú también Ya te dejaste Cenajenar Tú también Ya vas con esos Locos al grupo De oración O quizás Te han puesto Miles de apodos Y por qué Te tardas tanto Y por qué Hasta los fines De semana Y por qué Vas los viernes Y por qué Vas los sábados Y por qué Vas Todo eso Se fijan ellos Los que no han tenido Esta experiencia Con el Señor Nicodemo Les sucede eso Tenía miedo Ser juzgado Y criticado Por aquellos Sus colegas De noche Para no ser vistos Si por vergüenza Pero no se quedó Tranquilo Hasta que fue Fíjese qué hermoso A veces nosotros Esa intranquilidad Yo me acuerdo Nuestro hermano José Barajas Muchos de aquí Lo conocieron El sábado En el cenáculo En la casa Tenemos como unos Ya vamos Para veintitantos años Siempre me quedé En los quince años Pero no Mi hija ya cumplió Veintidós Entonces Ya son más de Veintitantos años El cenáculo Los sábados Y me acuerdo Que mi hija La mayor decía Mamá Qué fiel Es don José Al venir Cada sábado Y él me compartía Su experiencia Me decía Mire Alicia Él ya falleció En la pandemia Que en paz descanse Y él decía Mire Hay días Que yo digo Hoy no voy a ir Porque no quiero ir Porque a veces Era así Como Nicodemo Y como cada uno De nosotros Testarudo No entendemos Que es un llamado Y que es una misión Que tenemos El estar orando El estar intercediendo Especialmente Con el rezo Del Santo Rosario Porque es lo que hacemos En los cenáculos Orar Interceder Y dijo Y no voy a ir Y llegaba 15 20 minutos Tarde Y decía Otra vez Me pasó lo mismo Dijo Es que cuando yo digo No voy a ir Empiezo a sentir Una agonía En mi corazón En mi alma Y el Señor Me lleva El Señor Nos lleva Así a Nicodemo Le pasó Nicodemo No quería ir Pero el Espíritu Lo llevó Aunque no comprendía Nada Porque ¿Cuántas veces Le repitió Jesús? Tres veces Es que si no naces Es que si no renaces Del agua Y del Espíritu De arriba No del mundo No de la carne Y él Le Le hace La diferencia Le dice Que De arriba Tenemos que nacer De arriba ¿Por qué el Señor Hace esta diferencia De arriba? Porque las cosas De aquí De abajo Las terrenas Nos envuelven Tan fáciles Y sabe que Empezamos nosotros A tener Así como El deseo De tener más Lo material Y yo no puedo Ir a misa Porque trabajo Los domingos No puedo Ir a esto Porque tengo Que trabajar Porque tengo Que ganar Y mira Que cosas Que a veces Las escuchamos Pero no Las comprendemos Nuestra realidad Mira los grandes santos San Benito Y hay otros dos santos Que tenían siempre Una calavera A su lado No es que celebraban Halloween Tenían una calavera Porque sabían Que en cualquier momento La muerte nos llega Y esa es la realidad Que nosotros Tenemos que tener Estar nosotros En gracia En el espíritu Dejarnos llevar Por el espíritu Pero estar conscientes Que nuestra vida Esta noche Alguno de nosotros Ya no lo podemos Ver mañana Así de fácil Esa es la realidad Y a veces pensamos Que porque estamos jóvenes Porque tenemos Un buen trabajo Exitosos Tengo diez mil Veinte mil En el Dólares En el banco Y un carro Que debo Que todavía No lo pago Pero estoy luchando Las cosas De aquí De abajo Nos detienen Para avanzar A las del espíritu Entonces Por eso Jesús Les señala Si tú no naces De arriba ¿Qué hay arriba? Las cosas De arriba Son las que no Podemos comprender Y solamente Es por fe Y él decía Es que de noche Yo me quedaba Meditando ¿Por qué Nicodemo Fue de noche? La noche Oscura Del alma De cada uno De nosotros A veces En esa noche Del dolor Del pecado De la tragedia Nos lleva A ir a los pies De Jesús Como pasó Con Nicodemo En la noche Del dolor En la noche De tu desesperación En la noche De tu enfermedad De lo que no Entiendes Esa noche Para Nicodemo Reconocer Que Dios Le estaba hablando Que tenía Que nacer de nuevo Que tenía Que dejar Las cosas De aquí De abajo Para poder Entenderlas De arriba Es lo que el Señor Quiere hacer Con cada uno De nosotros Poder comprender Y a veces Él dice Es que si Él hablaba En parábolas Y decía Si yo Si las cosas Que les hablo De aquí De la tierra No las entienden Si yo les hablo De las de arriba Como van a entender Esto solamente Se entiende Por la fe No por Por razonamientos Humanos Como Nicodemo Estaba Razonando Humanamente Pero es que Como voy a volver A entrar Al vientre De mi madre Y volvió El Señor A decirle No es por ahí Nicodemo No es por ahí Es por el Espíritu Es por el agua Es desde arriba Y si nosotros No hemos entendido Esto Pues hay que pedirle Al Señor Entendimiento Hay que pedirle Al Señor Señor Enséñame Que es lo que Yo no entiendo Pero de acuerdo A tu voluntad No permites Que yo Quiera razonar Y tener así Como una fórmula Y tener una respuesta Esto es por fe Si el Señor Lo dice Que es así Así es Y punto No hay que Indagar Investigar Creerlo Por fe Miren que Esta lectura Me recuerda Cuando yo Al principio Hace unos Treinta años Más o menos Cuando tuve Mi experiencia Con el Espíritu Santo Un bautismo En el Espíritu Donde yo les he Compartido Que el bautismo En el Espíritu Que yo experimenté Fue en una silla Eléctrica Porque a mí El Señor Me electrocutó Me electrocutó Espiritualmente Hablando Yo les digo Que Esta experiencia Que el Espíritu Santo Me concedió A mí Porque a cada uno De nosotros Nos hace sentir Su presencia De una manera Diferente Única Y yo un día Le pregunté Señor ¿Por qué fue De esta manera? O sea Yo no sabía Un día anterior Había yo Experimentado Un momento De oración Porque mi esposo Y yo Estábamos pasando Por una crisis Matrimonial Él se iba a ir Mire cómo son Las cosas de Dios Él se iba a ir Pero esa noche Decide quedarse Y cuando yo veo Que ella tiene Toda su ropa En la cama Para irse Y yo le pregunto ¿Y a dónde Te vas a ir? Todavía así Como diciendo ¿Te vas o te quedas? ¿A dónde te vas? No sé Me dijo Al siguiente día Llega Una persona Como puede ser Usted Como puede ser Aquella persona Que todavía No conoce Del Señor Llega Ese viejito Que vendía Quesos Donde mi tía Que vivíamos Con ella Y yo siempre He dicho Que Jesús Me sacó De mi cama De mi cuarto Fue a tocarme En persona Jesús Cuando decide Fíjese Qué hermoso Él decide Que tú Le conozcas Él decide Por gracia Del Padre Alguien Oró Por mi Conversión Por eso Es importante Que tú Y yo Oremos Por la Conversión De las Almas Y esa Persona Llegó A tocarme La puerta Porque el Espíritu Santo Él conocía De esto Él era Tenía Ya tiempo En la Renovación Carismática Y sabía Las gracias Y los dones Del Espíritu Santo Y cuando uno Se deja Guiar Por el Espíritu Entonces Vemos La gloria De Dios Cuando esta Persona Llega Y toca La puerta Y me Dice Mi tía Hija Aquí hay Un señor Que quiere Orar Por ustedes Ella sabía Que estábamos Pasando Por esta Crisis Entonces Este señor Le comenta Margarita Si se llamaba Mi tía He venido Dos veces A comprarte Queso Pero ahora No vengo A comprarte Queso El señor Me manda A tu casa A algo No sea Que es Entonces Ella le dice Yo si sea Que es Es mi sobrina Y su esposo Que están pasando Por una crisis Matrimonial Quieren separarse Tóqueles Para ver Si quieren Oración Salimos Y mi esposo Dice ¿Y qué es eso? Ya ven A veces Los hombres Así Nuestros Santos Varones La cabeza Yo pregunto A ver ¿Qué es eso? No pues Una oración Compadre Que si quieres Salir No pues Si Nos Arrimaron Dos sillas A la sala Y él Empieza a hablar ¿Qué habló? No sé ¿Qué habló? Solamente sé Que él Oró Por nosotros En el momento Que él Empieza A orar Yo empiezo A sentir Algo En mi corazón De llorar De gritar ¿Han experimentado Esto? Eso se llama Experiencia Con Cristo Porque cuando Uno se encuentra Con Cristo No puedes Quedar Así como Que pasó Un viento Y nomás Te despeinó El Señor Nos sacude Y nos mueve El alma Reconoce Su presencia Y el cuerpo Empieza A hacer Estragos A llorar Que se yo De la manera Que el Señor Empieza a sanar Y a liberar A su pueblo Por medio Del Espíritu Empezamos a nacer Y a ser Nuevas criaturas Ese día Mis hermanos Fue en el mes Como de abril Del 94 Nunca se me olvida Ese día De mi experiencia Con Cristo Porque eso Queda marcado En el alma Nadie Te lo quita Nunca nadie Y eso nos va a acompañar Para la vida eterna Porque tu experiencia Con Cristo Es única Cuando esta persona Oró por nosotros Mi esposo Y yo Fíjese que hermoso Es el sacramento Del matrimonio El sacramento Del matrimonio Es un don Precioso Porque Cristo se casa Con el matrimonio Cristo es mi esposo Cristo es el esposo De todos los que estamos Aquí Porque somos La esposa De Cristo Y Cristo Se casa Con el matrimonio Por eso Él no quiere Los divorcios Dios No le gustan Los divorcios Las crisis Matrimoniales El Señor Busca instrumentos Como tú Y como yo Para ayudar A restaurar A estas parejas Estos matrimonios Que es donde El Señor Ahora nos tiene A mi esposo Y a mí En el ministerio De matrimonio Y familia Levantando familia Levantando matrimonios Y hay un índice Grande de divorcios De separaciones Los niños Separados A veces Con el gobierno Porque no los puede Tener ni papá Ni mamá ¿Quién trabaja Por estos matrimonios? Tú tienes que trabajar Y yo Somos responsables Porque ellos No han tenido La oportunidad Que tú y yo Tenemos de conocerle ¿Qué sucedió ahí Mi hermano? Nací de nuevo En el espíritu Mi esposo y yo Empezamos a llorar Y a sanar No sabíamos Que estaba pasando Como Nicodemo No entendíamos Que estaba sucediendo Solo empezamos A sanar A pedirnos perdón Fue algo hermoso Lloramos Nos abrazamos Mi lectura De mi conversión Huesos secos Ezequiel 37 Escucha la palabra De Yahvé Llegó el Espíritu Santo Dice la palabra Por los cuatro puntos Cardinales No me pude escapar Dice Dice Ezequiel Señor Me sedujiste Porque eres más fuerte Que yo No me pude escapar ¿Para dónde? Si llegó Por los cuatro puntos Cardinales Espiritualmente hablando Cuando el Señor Mira a un alma Y quiere convertirla Así como a San Pablo Nos tumba De donde nos tumbe De nuestro orgullo De nuestro error De donde estés El Señor Te hace una nueva criatura Porque ese es el trabajo Del Espíritu Hacer nuevas Todas las cosas Y ese día Mi hermano Empezó el Espíritu Santo A hacernos criaturas nuevas A mi esposo Y a mí Mi esposo sale Hacia afuera Allá en el desierto Los que conocen Ya se nos fue el calorcito Pero estaba tremendo Ahí sí mi hermano Que parecemos Lagartijas del desierto Y no lo cambio por nada Es hermoso el desierto Porque Cuando lo vivimos espiritualmente Es crecer En el espíritu El desierto es hermoso No nos gusta Pero es hermoso Así como el calor De 120 Que no nos gusta Y cuando menos Cuando no tenemos Aire acondicionado Como nos pasó A nosotros este año Mi esposo técnico En aire acondicionado Y no tuvimos Aire acondicionado Así son las cosas Del Señor La cosa es de que Al siguiente día Cuando llegó otra vez Este Señor Él lloraba De alegría Y de felicidad De ver a alguien Que el Señor Está sanando Esto es el pago Para el servidor Cuando tú ves La sanación De la otra persona A quien tú le predicaste A quien le hablaste Y ves respuesta Que dices Gloria a Dios Te das la gloria Te das la gloria a ti No, nunca Le das gloria Al Señor Somos instrumentos Haga de cuenta Burros Donde el Señor Se sube Es lo que somos Donde el Señor Se sube Y el Señor Es el que va Por Jerusalén En el corazón Son de las almas Al siguiente día Yo me acuerdo Que no teníamos Trabajo De esas veces De que estás pasando Crisis materiales Espirituales Y de todo Y matrimoniales Tenía 20 dólares Y yo sentí Un hambre Por la palabra De Dios Y yo le dije Yo quiero Una Biblia Donde el Señor